El Colosso de Lumaya se vistió para recibir a los rivales de Dorados en esta quinta jornada del Ascenso MX, los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Un desfile de aficionados llegó para apoyar a la plantilla de caza, como siempre puntuales a la cita, con los colores que nos representan y orgullo de ser parte de esta escuadra dorada. Apoyarlo, más ahora que van las buenas, estamos con ellos, vamos a ascender este año. Es un equipo muy bien conformado, bien balanceado y la verdad ellos van a hacer muy buen papel toda esta temporada. Dorados dominó gran parte del partido, con varios intentos a gol. Lamentablemente no se pudo concretar, pero el equipo no cedió y siguió buscando anotar. La ventaja la tomaría el visitante, pues al minuto 28 lograron su cometido al estrellar el balón contra las redes de Gaspar Servio. Pese a ir perdiendo por la mínima, Dorados continuó buscando siempre marcar en el área rival. Buscaron y recuperaron balones, pero el gol no llegó. Esta noche no se logró lo esperado, pero esto es solo un pequeño tropiezo en la campaña que lleva la escuadra. Una derrota solo sirve para crecer aún más, detectar las fallas, mejorar e ir por el todo en el siguiente encuentro. El próximo rival a vencer será Loncena de Venados. El Gran Pez arribará a Mérida para enfrentarlos en la jornada 6 del Ascenso MX. Magdalena Espero, Dorados TV.